Hola, buenos días. Lo primero que quería es agradecerles su presencia y comenzar con la sesión de apertura de esta jornada. Antes de nada, presentarles a las personas que me acompañan en la mesa, que especialmente para mí es un honor y estoy encantado de poder participar y compartir con ellos, porque se representan dos instituciones que de alguna manera tenemos una relación muy completa. A mi izquierda está Elena Merino, que es directora de Grado de Arquitectura de la Escuela de la Universidad de Nebrija. Aprovecho para excusar al director que no ha podido asistir. A mi derecha, Isabel Marcos, que pertenece a la Subdirección General de Arquitectura, Edificación y Ministerio de Fomento, que también hoy ha dado la casualidad que, desgraciadamente, tampoco nos puede acompañar Luis Vega, el Subdirector General de Arquitectura. Y, bueno, pues yo mismo, para el que no me conozca, soy Ángel Castillo, el director del Instituto Erdoardo Torroja. Y para no alargarnos, pues cedo la palabra a Elena y luego continuamos. Elena, cuando quieras. Bueno, pues lo primero, bienvenidos a todos, muchas gracias. Reitero yo también las excusas de don Jordi Viñolas Prat. Se le ha cruzado una tesis doctoral en el último momento, entonces, bueno, me ha concedido a mí el honor de presentar, de estar aquí en esta mesa de apertura. Quería contar un poco cómo nacen estas jornadas, muy brevemente. Jorge Galván hace ya unos meses, se dirige a nuestro Departamento de Arquitectura y nos propone, nos dice que tiene esta posibilidad de colaboración con el Instituto Eduardo Torroja, que nos pareció ya de entrada fantástica por lo que supone la institución, y que además coincidió precisamente con el nuevo rumbo que nosotros estábamos dándole a nuestro plan de estudios. Nosotros, cuando yo empecé hace siete años a dirigir este grado, pues el plan de estudios era un plan muy genérico, pero decidimos endurecerlo, decidimos reforzarlo, y precisamente cuestiones relacionadas con la construcción, con los materiales y con las estructuras, fueron uno de nuestros principales objetivos. Por ejemplo, teníamos apenas unos materiales compartidos con los ingenieros, y decidimos hacer unos materiales de construcción uno, unos materiales de construcción dos, y darle un tremendo protagonismo a la madera, y luego reforzamos también, incrementamos, para desgracia de nuestros alumnos, muchísimo las asignaturas de cálculo de estructuras. Entonces, tienen una asignatura con un módulo prácticamente completo de cálculo de estructuras de madera, y tienen una asignatura de proyectos de estructuras, en la que también se hace mucho hincapié. Además, no está necesariamente en los cursos más avanzados, ya desde tercero los alumnos, y desde segundo en materiales y desde tercero en estructuras, se van familiarizando con la madera, porque consideramos, como dice el lema de esta jornada, que es un material, no solo de presente, sino también de futuro. De forma que nuestros alumnos, ya desde segundo, tercero, se van concienciando, van aprendiendo, porque nos interesa mucho hacer hincapié en que no se trata solo de un material de especialización, un material de máster, sino que es un material, aunque tradicional, con una gran visión de futuro. Y nada más. Le cedo la palabra a Isabel. Muchas gracias. Buenos días. Yo también reitero mis agradecimientos a la institución por invitarnos a una jornada como esta. Me disculpo en nombre de Luis, que también ha tenido que estar fuera en Zaragoza y le era imposible, de momento, estar en dos sitios al mismo tiempo, de momento. Y, bueno, pues, por parte del Ministerio estamos encantados de participar en este tipo de iniciativas, de divulgación, de materiales que, como bien han dicho tanto Ángel como Elena, son materiales tradicionales, pero de futuro. Muchas gracias. Bueno, pues, para terminar, pues, quería, en primer lugar, agradecer a las instituciones que, de alguna manera, también han hecho posible, como Elena nos ha adelantado, el que estemos hoy aquí, ¿no? Es decir, entonces, es una jornada, lo cual es presente y futuro de la madera en construcción. Creo que, como ya hemos comentado, en el título ya resume perfectamente y cuando uno ve el programa, pues, claramente ve dónde se profundiza y creo que es muy necesario este tipo de jornada, ¿no? Pues, en colaboración entre la Universidad de Nebrija y el Instituto de Ciencia y Construcción del CSIC y también colaboran, pues, del COAN, el GBC, FINSA y NIA. Entonces, bueno, pues, mis primeras palabras en agradecimiento a este apoyo y, especialmente, pues, creo que hay que destacar a Jorge, ¿no? Nuestro querido Jorge, que nosotros hemos estado, ha estado con nosotros en el Instituto durante tiempo, pero gracias al impulso y a su capacidad, no me extraña que os haya convencido, o sea, es decir, ya le conocemos. Entonces, quiero, en primer lugar, por eso, agradecer personalmente. No con eso significa que solo hay esta persona, ¿no? Es decir, pero bueno, me van a permitir que ponga solo ese nombre, pero detrás también hay muchas personas incluidas dentro del propio instituto, a Juan Queipo y todo su grupo dentro de la unidad técnica de la calidad de construcción, muy vinculado al código técnico de la edificación. Entonces, bueno, pues, simplemente destacar y recordar que para mí es un placer el poder presentar una jornada sobre madera. Más de uno dirá, bueno, está en el Instituto de Ciencia de la Construcción, que solo hablan de cemento, solo trabajan de cemento, pues sí, o sea, también trabajamos y también hablamos de otros productos, ¿no? Yo creo que es muy importante, especialmente para el sector de la madera, ¿no? Dar ese valor añadido que se tiene, ¿no? Tecnológicamente hay mucha innovación, hay mucha investigación y todos ustedes lo saben de primera mano y no lo sufren, sino que lo disfrutan de inicio, ¿no? Entonces, creo que en esta jornada, jornadas de este tipo en el cual, pues, se pone en valor lo que hay y hay mucho detrás, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que simplemente darle la bienvenida al Instituto, que disfruten de la jornada. Hay que reconocer que el panorama de actores que tiene esta jornada son de altísimo nivel y creo que es una muy buena oportunidad de poder intercambio y les animo que, bueno, pues en el descanso, además, también en las charlas pregunten y esto sea algo que, sobre todo, como a mí siempre me gusta, después de una jornada tenemos que llevarnos algo, tanto los que exponen como los que asisten, ¿no? O sea, hay que llevarse algo y, sobre todo, poner en valor la construcción en madera y toda la tipología, tecnología e innovación que hay detrás. Muchas gracias y damos entrada a lo que es la jornada en sí. Muchas gracias.